Pues oficialmente se ha terminado una telenovela más Marea de pasiones forma parte de la historia de las telenovelas mexicanas Si fue buena, mala o regular Eso lo dictaminas tú como público Sin duda alguna el gran final dejó mucho que desear Solo vimos que Luisa, Marcelo, Natalia y su bebé serán felices Zaid murió Elena conoció a su madre Y sobre todo Beatriz y Felipe serán felices Te invito a ver la próxima telenovela de Televisa La historia de Juana A partir del próximo lunes a las 9 y media de la noche ¿Te gustó Marea de pasiones? ¿Te gustó?